¿Sabías que con la cuenta Verde Vanesco puedes cambiar tus divisas a Bolívares de forma fácil, rápida y segura? Junto a Barty te voy a contar cómo puedes hacerlo. Primero ingresa a tu cuenta Verde Vanesco a través de la aplicación Vanesco Móvil. Selecciona la opción Moneda extranjera. Ahí puedes verificar tu saldo en divisas. Selecciona la opción Operaciones cambiarias y luego presiona Mesa de cambio Venta. Completa los campos y presiona el botón Continuar. Verifica los datos, la tasa de cambio y presiona el botón Confirmar. Seguidamente verás el recibo de la operación. En segundos tendrás disponible el monto en Bolívares en tu cuenta y tu saldo final en divisas. ¿Viste lo rápido y sencillo que es? Abre ya tu cuenta Verde Vanesco. Lo más natural es tenerla. Abre ya tu cuenta Verde Vanesco. Lo más natural es tenerla.